Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Y es que Jonathan Orozco le respondió a Nahuel Guzmán luego de que este le dijera chismoso a través de una entrevista para un diario de Monterrey. El arquero de Santos Laguna afirmó tajantemente que no conoce al argentino y que no le gusta que le manden recados ya que prefiere que le digan las cosas de frente. No lo conozco, no le puedo tener rencor a una persona que no conozco con la que nunca he tratado y lo único que ha salido de mi para el fue cuando le di el pésame cuando falleció su papá y eso fue en el amistoso que tuvimos en el volcán. No lo conozco y seguramente el no me conoce porque no tenemos el gusto y los que me conocen saben que soy un tipo frontal que dice las cosas de frente y que me las digan de frente también, no ocupo andar mandando recados. No tengo ninguna respuesta al respecto, me gusta decir las cosas de frente, no me gusta andar mandando recados, saben como soy que no me gusta este tipo de cosas, lo que me tengan que decir me lo pueden decir de frente, son cosas del fútbol y la verdad no lo he leído ni lo he escuchado porque estoy un poquito desconectado, la verdad ni en cuenta y tengo cosas más importantes por hacer que andar viendo entrevistas de otros equipos. Declaró el capitán albiverde en torno a la jugada que causó polémica por la patada que Guzmán tiró al santista Eduardo Aguirre sin que este fuera sancionado. Orozco aseguró no tener en claro el criterio arbitral ya que a él le han obstruido varios intentos de despeje, no sé el criterio, todavía no entendemos cómo se marca, cuando yo intento salir jugando siempre me bloquean o se para alguien enfrente de mí y yo no he tirado ninguna patada pero si se permite lo mejor tendré la oportunidad y así no se vuelven a parar enfrente de mí. No sé cuál sea el criterio pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, lo que nos corresponde dentro de la cancha y nada más y después que ellos marquen como tengan que marcar, los guerreros buscarán este fin de semana su segundo triunfo en calidad de visitante e ilvanar su cuarta victoria.